La paz, el amor, la unidad, el preocuparnos por los demás y el trabajo constante por el pueblo son crisoles que nos han caracterizado desde siempre. Creemos que no existe una fecha propicia para ayudar al prójimo y responder con amor a cada acción. Todos los días son una oportunidad maravillosa que el Creador nos ha brindado como parte de este milagro llamado vida. Aprovechamos la Navidad y el ambiente de armonía que reina para saludarlos en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus centros de estudio. Anhelamos que todos sus sueños se cumplan, que la unión familiar nos llene de energías y que la alegría sea parte inherente de cada día de nuestras vidas. Que esta fuerza poderosa que nos motiva a darlo todo y proviene del Creador sea bien aprovechada para cada reto que nos propongamos en nuestras vidas. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, con sentimientos de cariño y amistad para ustedes. Ademonios Música 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 Gracias.